Me considero un preso político, ese es un juicio político. La comitiva judicial estaba desarrollando con absoluta normalidad su tarea. No lo digo yo. Lo dicen los senientes responsables de esa comitiva ante la juez Lamela. No solo no se produjo un obstáculo a la labor, sino que no hubo ni una incidencia, ni un retraso. En absoluto, la comitiva judicial hizo toda su labor. Insisto, no lo digo yo. Son las declaraciones de los responsables de la Guardia Civil ante la juez instructora Lamela el día 16 de octubre. Entonces, los daños no los causó la Guardia Civil. Fueron los manifestantes los que estaban allí, los que fueron pinchando ruedas, abollando, rompiendo cristales. Fueron algunos manifestantes, y es evidente, y supongo que el tribunal no tiene ninguna duda, y pido que no haya insinuaciones al respecto de que yo haya podido decir que los causó la Guardia Civil. Porque yo puedo ser independentista, pero no idiota. El señor Sánchez ya ha respondido exactamente a las razones que le motivaron para no desconvocar lo que consideraba que no tenía que ser desconvocado. Quedémonos con esa apreciación. En su caso parece muy sencillo. Micrófono en mano y anunciando que se retiren. Bueno, pues le agradezco que me dé esos dotes, pero le aseguro que no los tengo. A ver, vamos a reconducir esto, por favor. Venga, formule una pregunta sobre el tema de las armas, si quiere formularla, y si no, pasamos a otra. Es extraño que no dejaran la... Sí, pero... Pero es que a mí nadie me pidió, perdone, presidente. No estamos para manifestar extrañezas por las respuestas. Las respuestas se aceptan en lo que son, y luego se valoran. Y se formula otra pregunta, por favor. Gracias.